qué hay máquinas de youtube y instagram bueno pues el día de hoy he decidido hacer una serie más aquí en mi canal ya que tengo dos series activas que es el reaccionando a dibujos de instagram y la galería de suscriptores así que el día de hoy voy a hacer un dibujo relacionado a rehaciendo dibujos de suscriptores entonces decidí hacer ese vídeo así que espero que éste se vuelva otra serie más del canal sería muy genial así que dale like comenta y si no estás suscrito y eres nuevo por aquí suscríbete que de verdad me emociona llegar a los dos mil suscriptores sería genial no lo sé y ya pues pronto se va a venir el especial mil suscriptores sé que me estoy demorando demasiado pero estoy intentando pensar hacer algo algo que de verdad me agrade así que poco a poco trataré de hacer el especial sí ok bueno nada pues vamos a comenzar con ese dibujo el dibujo va a ser este de acá este que está apareciendo ahorita en cámaras me lo pasó un amigo es un gran amigo que recién lo he conocido no ya mucho tiempo ya también pero me gustó mucho ese dibujo y dije me gustaría hacerlo es un dibujo de moro en versión padrinos mágicos y de verdad que fue algo que me impactó mucho porque es un estilo muy muy bonito y la verdad que me gustaría rehacerlo y también obviamente le voy a dar color a ese dibujo para ver cómo quedaría en versión color así que porque él lo realizó solamente a blanco y negro o a lápiz a delineado también y nada más eso es lo único que quería decirles y nada comencemos con este dibujo de moro en versión padrinos mágicos que parece que es la única vez que he visto este tipo de dibujos así que comencemos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos vemos. Nos vemos en otro video. más. y en otro dibujo más. adiós. 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 Adiós.